El episodio 3 de La Casa del Dragón se titula El Molino en Llamas, por una de las primeras batallas entre los bandos negro y verde que menciona el libro. Y en este episodio vemos parte de esa batalla que indica el inicio de la guerra. Y estos son todos los secretos, referencias y detalles que tal vez te perdiste que encierra el episodio. ¿Listos? ¡Comenzamos! La entrada del capítulo ahora tiene dos imágenes extras al final. La primera es del funeral del pequeño Yeherys a quien le cortaron la cabeza. Y vemos como la sangre mancha la tela de este tapiz partiendo la figura por el cuello. Luego vemos a los cazaratas colgados en King's Landing. Y finalmente vemos que la sangre sigue recorriendo la tela, porque más tragedias se avecinan y este episodio abre con una de ellas. La batalla del molino en llamas. En el libro se supone que los Blackwoods se encontraron con el ejército de los Bracken y decidieron atacarlos por sorpresa. Pero aquí vemos que esta batalla se debe solo a dos jóvenes y sus grandes egos, que en cualquier momento pudieron detener todo, pero no lo hicieron. Primero vemos al joven Aaron Bracken, que habla sobre cómo su espada es buena para matar a los Blackwoods, algo muy irónico como veremos más adelante. Y luego llega el joven Davos Blackwood, reclamándole por supuestamente mover las piedras que marcaban la frontera entre sus territorios. Esto es algo que sucede mucho entre estas dos casas, ya que desde la temporada anterior, desde tiempos del rey Viserys, en el Consejo Real hablaban de peleas entre estas dos casas por mover las piedras de la frontera. Lord Blackwood dice que los Bracken movieron las piedras que delimitan el terreno a la mitad de la noche y pusieron a sus caballos a pastar en sus campos. No se sabe cómo empezó la enemistad entre ambos grupos, porque ya todos lo han olvidado. Los más jóvenes solo saben que deben odiarse, y por eso se provocan en todo momento. Davos quiere lucirse con sus amigos humillando a un Bracken, y Aaron no quiere lucir como un cobarde, así que saca su espada a la menor provocación. Y noten que es su misma espada, la cual al principio dijo que era buena para matar a los Blackwood, la que lo termina matando a él, un Bracken, atravesándole el cuello. Y junto a él hay cientos de cadáveres de ambos bandos debajo del molino quemado. Cada familia apoyaba un bando distinto. Los Blackwood estaban con Rhaenyra porque hace años, durante el cortejo de la joven Rhaenyra, un Blackwood mató a un Bracken, defendiendo su honor y jurándole lealtad a ella. Y por esa misma muerte es que los Bracken decidieron mejor apoyar a Aegon, porque culpan a Rhaenyra de la muerte de uno de sus herederos. Y aunque en King's Landing creen que esta batalla fue por defender a su rey, en realidad vemos que no es cierto. Fueron solo dos jóvenes que se dejaron provocar y ese fue el último día de sus vidas. Mientras tanto en Dragonstone vemos el funeral de los gemelos, que probablemente los enterraron juntos porque no pudieron distinguir cuál era cuál. Y aquí Rhaenyra habla con Rhaenyra diciéndole que Otto jamás habría consentido ese asesinato. Así que ahora hay sangre joven tomando las decisiones que pronto se les olvidará cómo empezó todo y solo buscarán venganza, tal como ocurrió con los Blackwood y los Bracken, que ya no recordaban cómo empezó su odio. Rhaenyra dice que la respuesta es fácil, que todo empezó cuando le robaron el trono. Pero Rhaenys se ríe de esto ya que para algunos pudo comenzar después con la muerte de Jaehaerys o de Luke, o mucho antes, cuando Aemon perdió su ojo. E incluso Rhaenys podría argumentar que todo comenzó cuando la rechazaron a ella como legítima heredera, lo cual estableció la regla de que las mujeres no podían heredar si hay algún otro hombre en la línea de sucesión. Y eso es lo que puso en duda la corona de Rhaenyra en primer lugar. Ahora vamos a King's Landing donde Kristen Cole tiene su primer día como mano del rey, sin saber qué diablos tiene que hacer como cuando mientes en tu entrevista de trabajo y te dan un puesto para el que ni siquiera estabas calificado. Y vemos que ya hay nuevos capas blancas protegiendo al rey, que son inexpertos, flojos y maleducados. Y a que estos los designó el rey porque son los mismos amigos con los que lo vimos tomando el mismo día en que mataron a su hijo. Muy irónico que el rey escogiera a estas personas para defender a su familia cuando ellos mismos vieron pasar a los cazaratas antes de que mataran a su hijo. En el Consejo Real tratan de decidir qué hacer luego de la primera batalla en esta guerra, protagonizada por los Bracken y los Blackwood. Y Lord Jasper sugiere que esperen a Ormund Hightower y a Daeron, el otro hijo de Alicent que está en Old Town y que tiene su propio dragón. Pero posiblemente no los veamos esta temporada ya que no han anunciado a ningún actor para el papel. Y como dice Tylan Lannister, ellos se encuentran a muchos meses de distancia, o sea en la siguiente temporada. Así que el único plan que se le ocurre a Kristen es el que estaba planeando aquella noche con Aemond de buscar el apoyo de las casas del río y tomar Harrenhal. Y noten que en esta escena, Aemond juega con la moneda que recogió aquella noche después del asesinato del príncipe, que se ha convertido en un recordatorio de que en cualquier momento lo podrían matar. Mientras que Aegon juega con la daga de acero Validio, la cual tiene la profecía de la que ni siquiera está enterado. En Dragonstone, Mizaria y Rhaenyra ven a Sea Smoke, el antiguo dragón de Leonor Velaryon, el cual dicen que ha estado actuando raro y Mizaria sugiere que se encuentra solo. Recuerden que los dragones tienen una conexión casi psíquica con su jinete, sintiendo lo mismo que ellos sienten. Así que es posible que Sea Smoke esté sintiendo lo que siente su jinete Laenor, quien fingió su muerte y huyó la temporada anterior. Pero es muy posible que ya esté muerto y por eso el dragón ahora se siente solo, ya que los dragones son fieles a su jinete hasta que este muere, y solo entonces pueden ser montados por alguien más. Aquí nos enteramos de que fue Mizaria quien informó sobre la infiltración del gemelo maligno, y a cambio quiere un lugar en la corte, como la nueva consejera de murmullos o de espías. Luego Rhaenyra le informa a Rhaella que enviará a su hijo Joffrey, el más pequeño de sus hijos bastardos, con su prima Lady Jane. Ya que cuando Jace le fue a pedir ayuda, ella a cambio pidió que le trajeran dragones para poder defender su territorio. Así que le enviará a Joffrey junto con su dragón Tyraxes, que todavía es muy pequeño pero crecerá. Además le pide a Rhaella que cuide de sus hijos con Daemon, que son Aegon III y Viserys II, los cuales enviará a Pentos junto con sus dragones o huevos. Se supone que Aegon III ya tiene un dragón llamado Stormcloud, pero es muy pequeño, y Viserys tan solo tiene un huevo de dragón, que es uno de los que vemos más adelante. Y los otros tres son los huevos que encontró Daemon en Dragonstone en la temporada anterior. Y el showrunner de la serie, Ryan Condal, ya confirmó que estos son los huevos de Daenerys en Juego de Tronos. Así que como le dice Rhaenyra, Rhaella en verdad protegerá el legado de los Targaryen, para que muchos años después estos huevos lleguen a Daenerys y el legado Targaryen resurja. Mientras tanto Daemon llega hasta Harrenhal, con su espada Dark Sister en las manos, que no le sirve de nada porque solo un guardia pone resistencia. Y tal como lo describen en el libro, Daemon se sorprende de lo fácil que pudo tomar el castillo. Pero este lugar tiene mucha historia, y algunos creen que está maldito. No solo fue donde se celebró el consejo de Harrenhal, que fue la semilla de todas estas discusiones sobre la sucesión real. También fue donde Aegon el Conquistador terminó con toda la casa Hore al incendiar el castillo, con toda la familia real adentro. Cuando Daemon explora el castillo, vemos que hacen hincapié en las raíces del árbol Werewood, que son los árboles que adoraban antiguamente. Y a los que le estallaban caras, desde las que los videntes, como Brandon Stark, podían ver el pasado y el futuro. Y aunque aquí no vemos los rostros tallados en el árbol, si hay algunas caras en los muros. Justo cuando Daemon explora y escucha algunos susurros. Y allí también vemos la bandera quemada de la casa Strong, que eran los que ocupaban este castillo. Y que como nos recuerda Simon Strong, el cuidador del castillo, aquí murieron los jefes de la familia Sir Lionel Strong y Sir Harwin Strong. El padre y hermano de Larys, de quien sospechan que fue quien provocó el incendio que los mató. Y por eso Simon Strong no tiene lealtad hacia Larys y entrega el castillo fácilmente. Daemon decide quedarse a dormir y tiene una visión o pesadilla en la que vemos de regreso a Millie Alleycock como la joven Rhaenyra. Recordándole a Daemon que ella siempre debe hacerse cargo de sus desastres. Como la muerte del pequeño Jehebris que tiene en sus manos. Luego Daemon descubre que se encuentra en el bosque de los dioses. Y la observa esta mujer que es Alice Rivers, una bastarda de las tierras del río. Y aquí ella le dice a Daemon que morirá en este lugar. Y de eso hablaremos en la sección de spoilers al final del video. De regreso a King's Landing, Alicent le presenta a Kristen a su hermano Sir Gawain. Quien estuvo en el torneo de la primera temporada en el que también participó Kristen Cole. En este torneo vimos que Alicent tenía un tic de arrancarse los pellejos de los dedos cuando estaba nerviosa. Y aquí la vemos haciendo lo mismo porque le preocupa Cole. Aunque trata de estar tranquila. En este torneo también vimos que Cole le pide a Rhaenyra su favor para pelear. O sea un recuerdo de ella como su pañuelo. Pero ahora se lo pide a Alicent para llevarla en su corazón. Luego la reina va con Helena quien admite que está triste. Pero piensa en la gente del pueblo que también ha sufrido igual que ella. Y al final termina diciéndole a Alicent que la perdona. Probablemente se refiere a que la encontró con Sir Kristen Cole en la cama. Distrayéndolo de su deber de cuidar a la familia real. Pero con Helena nunca se sabe. Ya que recuerden que ella puede predecir el futuro. Y tal vez le está perdonando por algo que hará muchos años después. Ahora vamos con Aegon quien viste la armadura de Aegon el Conquistador. Que no le queda del todo bien. Y se está preparando para ir a la batalla. Pero una oportuna intervención de Larys logra manipularlo para que abandone ese plan. Haciéndolo creer que hay quienes piensan que el consejo le vio la cara y lo engañó para que dejara el castillo. Mientras su madre y su hermano Aemond le quitaban el trono. Aegon no solo decide cancelar su viaje e irse de fiesta. Sino que le da a Larys el puesto de consejero de espías. Y ahora cada bando ya tiene uno. Y en esta escena también vemos a uno de los guardias amigos de Aegon que es negro. Y su nombre según los créditos es Ned Redwaters. Este no es un personaje de los libros. Pero su apellido de Watters indica que es un bastardo de Driftmark. Así que podría ser el bastardo de algún Velaryon. Similar a como Ulf el Blanco dice ser un bastardo de Velion el Valiente. Que era el hermano de Daemon y Viserys. Y Ulf se llama a sí mismo una semilla de dragón. Por ser el hijo bastardo de uno de los Targaryen. Pero esta secuencia tiene un par de detalles más. Primero la mesera a la que nalguean es Dayana. La pobre chica de la que abusó Aegon en la primera temporada. Y a la cual Alicent defendió pero obligó a que tomara a Te de Luna para que no tuviera un hijo bastardo de Aegon. En ese episodio nos daba miedo que Alicent en secreto la matara. Pero ahora vemos que en realidad si la ayudó y la mandó a trabajar a esta taberna. Y el otro detalle ocurre justo antes de entrar a la taberna. Donde vemos ocurrir un crimen o algún tipo de tráfico. Cuando una mujer en la ventana roba algo de la casa o simplemente saca una bolsa de allí que le tira a la de abajo. Y esta rápidamente se lo da a otra mujer que pasa por ahí. Este intercambio parece muy extraño para que sea algo al azar. Así que sospecho que esta mujer podría ser alguien importante de los libros. Y en la sección de spoilers les diremos quién puede ser. Luego vemos que Aegon lleva a sus amigos de la taberna a un burdel. Donde encuentra a Aemon y lo bulea. Por mucho que Aegon odia a los hijos de Rhaenyra por como lo trataban de niño. Era en realidad su propio hermano Aegon el que peor lo trataba. Y quien daba pie a que los demás también se burlaran de él. Mientras tanto Sir Criston Cole se dirige a Harrenhal. Cuando Gawain intenta desviarse para ir a beber a una posada. Pero entonces Baela en su dragón Moondancer los encuentra. Y lo persigue hasta un bosque. Y antes de chocar con los árboles la oímos gritar algo en validio. Que parece ser Visod. La palabra para ascender. Baela les pierde el rastro y va a informarlo a Rhaenyra. Quien todavía no quiere ir a la batalla. Aunque su consejo se lo pide. Pero cuando Rhaenyra va a su cuarto por fin lee la carta de Alicent. Y se le ocurre que debería verla. Así que con la ayuda de Miseria planea ir hasta King's Landing disfrazada de hermana de los siete. Junto con el capitán de su guardia real Sir Stefan Darklyn. Y en la capilla se encuentra con Alicent. Quien prende una vela con la estatua del guerrero a sus espaldas. Esta es una de las personificaciones del dios de los siete. Que cuida a los guerreros en batalla. Así que debe de estar prendiendo la vela para que cuide a Sir Criston Cole. Rhaenyra habla con ella. Y cuando le reclama por robarles tu derecho al trono. La cámara nos muestra la estatua del padre. Que simboliza a la justicia. Que es lo que exige Rhaenyra aquí. Pero cuando se calma y busca de nuevo llegar a un acuerdo con Alicent. Vemos a la madre. Que es a quien se le pide misericordia, amor y protección. Que es lo que en el fondo buscan ambas. La protección de sus hijos. Al hablar sobre la muerte del rey Viserys. Vemos que Alicent en verdad cree que eligió a Aegon. Y casi convence a Rhaenyra quien se siente despreciada por su padre. Hasta que escucha la frase del príncipe prometido. Que era lo que decía la profecía de la daga de Aegon. Llamada la canción de hielo y fuego. Que también es el verdadero nombre de la saga de los libros. A los que todos llamamos juego de tronos. Pero en realidad ese es el título solo del primer libro. Cuando Rhaenyra oye esto. Sabe que Viserys no la despreció. Y el trono debía ser suyo. Pero aunque Alicent se da cuenta de que se equivocó. No puede admitirlo porque sabe que es muy tarde por todo lo que ha sucedido. Y ella ya no tiene poder para detener lo que viene. Así que para Alicent ya no hay marcha atrás y se va. Y ahora Rhaenyra sabe que ya ha agotado todas las opciones. Y solo le queda la guerra. Aquí termina el episodio pero vamos a la sección de spoilers. Solo para los que ya leyeron el libro. Si no lo has leído no sigas adelante. Deja aquí tu like y nos vemos en el próximo video. Y para los que ya lo leyeron. Comencemos con la mujer que se lleva la bolsa. Que sospechó que podría ser Nettles. La última de las semillas de dragón que nos falta por conocer. Hasta ahora hemos visto a Adam, Hugh y Ulf. Pero todavía no nos presentan a Nettles, la jinete del dragón Sheep Stealer. En el libro la describen como pequeña, de piel y cabello oscuro. Y con una cicatriz en la nariz por robar. Esta mujer no se parece mucho a esa descripción. Pero ha habido varios cambios en la serie. Tal vez le cambiaron el color de piel para que no la confundieran con un bastardo de los Belarion. Ya que aunque en el libro te sugieren que Nettles se convierte en un amante de Daemon. Hay teorías de que en realidad Daemon la cuida porque era su hija bastarda. Así que tendría sentido que estuviera en King's Landing. Porque ahí fue donde Daemon pasó su juventud como guardia real. Y le hicieron blanca para que no la confundieran con las otras hijas que tuvo Daemon con la Ena. Que son Baela y Rhaela. Otro personaje que aparece en este capítulo es Elinda Macy. La mujer que habla con Misabrea cuando están en la biblioteca. Esta mujer aparece poco en el libro pero se menciona como una de las mujeres que observa la muerte de Rhaenyra. Siendo devorada por el dragón Sunfire. Y se arranca sus propios ojos por el horror de ver esto. Y el último spoiler de hoy es la muerte de Daemon que en verdad ocurre en Harrenhal como dice Alice Rivers. Se dice que esta mujer es una bruja que puede ver el futuro. Y al parecer pudo ver la muerte de Daemon al conectarse con el árbol de los dioses que está en Harrenhal. Esta mujer termina siendo la amante de Aemond. Y le dice que en sus visiones vio donde podía encontrar a Daemon para su duelo final. Así que juntos van a Harrenhal. Ella se queda en el castillo embarazada de un niño que dice que es de Aemond. Mientras que los dos jinetes de dragón pelean en los cielos y ambos supuestamente murieron. Y eso es todo por hoy. Díganme que les pareció el episodio en los comentarios. Y no olviden dejar su like y suscribirse para ver nuestros próximos videos. Gracias y hasta la próxima.